Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Bien, hoy vamos a hablar, bueno, hoy vamos a hacer una entrevista de actualidad y es que hoy hay vuelta al cole. En los informativos no se suele hacer la noticia vuelta al cole después de la Navidad, eso se suele hacer en septiembre, cuando se vuelve después del verano. Esto han sido unos 20 días, pero vaya 20 días que hemos tenido de Navidad, sobre todo en el pico de contagios, en donde está alterando todo porque aquí se están contagiando adultos y muchos niños. ¿Qué pasa? La vuelta al cole, ahí va a haber muchas fricciones, por decirlo de una manera, en el sentido que puede haber profesionales, profesores, incluso porteros que puedan estar o de baja o enfermos y luego los propios alumnos. Hoy vamos a hablar con la concejal del área, en este caso con Rosario González, ella, Sara González, y que nos va a hablar un poco también cómo se encuentra la situación. Es verdad que educación tiene otras competencias, están en el gobierno de Canarias, pero bueno, en Arrecife, como ciudad más importante y donde están la mayoría de los centros educativos, vamos a ver si hay mucho problema o no. Pasamos a hablar con Sara González. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Sara, ¿cómo va el COVID? ¿Te ha llegado mucho? Porque tú vas viendo que estás arriba cuando cada vez tienes más gente cercana que van cayendo, y algunos van cayendo, yo conozco a algunos. Sí, la verdad que estas navidades han sido un poquito tristes, porque son muchísimas las personas que tenemos alrededor que hemos tenido con COVID, ya entre familiares, compañeros de trabajo, y la verdad que ha sido bastante preocupante, sobre todo pensando en los niños, porque también estamos viendo que hay muchos niños también con tema de COVID, pero ya cada vez yo creo que nos va tocando a todos. Nos acabará tocando. Nos acabará tocando. Lo bueno es que todos los que estamos vacunados dicen que ya nos da mucho más flojo, yo por lo menos ya tengo la tercera vacuna, me ha sentado fatal cada una de ellas, pero bueno, pero si hubiera una cuarta también me la pondría, pero sé que los que están afectados, que están vacunados, pues no les está dando tan fuerte. Sí, y si tienen algunas patologías muy específicas, pues eso ya es otra historia. Antes de empezar a hablar estrictamente de educación, pero también de educación, el tema estamos ahora en nivel 3, ya nos van al 4 del año pasado que estuvimos, pero sí al 3. ¿En educación eso cambia algo o no necesariamente cambia? Cuando hay cambios de niveles en educación, no es como un bar, los aforos son los mismos, es todo igual, ¿no? No, en educación es lo mismo y durante todo el curso pasado, la verdad que hubo el protocolo que había de, estaba muy bien, los grupos burbujas, pero ha funcionado muy bien, la verdad que tanto directores como profesores, la verdad que han hecho un gran trabajo y una gran labor con los niños, ahora la preocupación es la entrada de hoy, que faltan muchos profesores, también algunos niños que no han ido a clase, y esperando que vayan pasando los días y que esto ya vaya un poco bajando lo que es el tema de la cantidad de personas que hay con COVID, y que todo vuelva un poco a la normalidad, sobre todo en las aulas. Claro que sí. Vamos allá, lo has dicho tú, lo has puesto sobre la mesa, han faltado muchos profesores, ¿cuántos? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se sustituyen o las clases, qué pasa con esas clases? Me imagino que desde la Consejería de Educación, que son los responsables del profesorado, pues que mandarán sustitutos, porque claro, si tienen que estar varios días, algunos de los profesores que tengan COVID o contacto con COVID tengan que estar de baja, pues me imagino que la Consejería se pondrá en este asunto porque para que los niños... Se activarán las listas de sustituciones. Para que los niños no estén en clases sin hacer nada. ¿Cuántos profesores? Porque creo que sí están contabilizados. Sobre 20 más o menos, lo que me ha llegado un poco... ¿Algún centro en especial? ¿Algún centro que pueda tener mayor problema? ¿Se ha especificado? No, no. Es más o menos un poco lo que nos han dicho así, los datos y tal que nos han dado, pero de colegios no... ¿Cuántos colegios tiene Arrecife y cuántos institutos? No sé si ahora... Con colegios, con institutos me pierdo un poco más, pero con colegios en total tenemos, con la escuela infantil, la escuela adulto y tal, tenemos 11. 11 colegios. Sí, porque también en el CEO, aunque sea instituto, parte de primaria y parte de secundaria, también nos afecta a nosotros. Vale, ¿y entonces estarán repartidos estos 20 profesores? Me imagino que sí, que estarán repartidos más o menos entre todos los colegios. Vale, ¿y alumnos? ¿Te consta...? La cantidad de alumnos no, pero sí sé que se comenta que han faltado alumnos, pero algunos habrán faltado por tener COVID, otros porque simplemente los padres no habrán podido llevarlo el primer día. ¿No habrán podido o no habrán querido a lo mejor por temor a posibles contagios? No lo sé, pero me imagino que todos estamos con miedo. Sí. Sobre todo con los niños. Con los niños. Un poco de respeto, con los más pequeños, los primeros días. Es que se está escuchando tanta cosa y de tanto afectado que muchos padres, pues a lo mejor sí, no lo sé. Quiero pensar que a lo mejor que estos primeros días no lo llevan por eso. Ya, porque luego tampoco te consta a lo mejor brotes en el... Bueno, brotes no, porque no ha habido brotes en el colegio, porque todavía los colegios no estaban abiertos. Pero si en algún colegio había habido algún incidente o algo, esta mañana no ha habido... No, no se ha escuchado nada y durante el curso la verdad que fueron muy pocos los... Es que estamos viviendo como que hay muchísimas más personas afectadas ahora mismo en la calle y es un poco más el respeto que tenemos todos. Porque en verano, antes del verano y lo que eran antes de las navidades, no habían tantos afectados. Ni hubieron tantos profesores de baja, ni tantos niños, ni nada. O sea, que no se escuchaba tanto. Por eso hay un poquito de respeto. Sí, pero ya desde el puente de la Constitución ya arrancó eso a... Se despensó un poquito, pero no escucharse de tanto como estamos ahora en estos últimos días, que la verdad que da un poquito de miedo. Da un poco de miedo. Sí. Otra cuestión que sí afecta, porque es el Ayuntamiento quien tiene que reponerlo, son los porteros que están de baja, que me decías tú, no son muchos, son seis, pero que no son a lo mejor por COVID, pero eso hay que reponerlo. ¿Cómo se repone? Nosotros ahora lo que vamos a sacar es un contrato de... Estamos terminando los pliegos del contrato de portería, que en ese contrato se aumenta la plantilla de los porteros, pues en caso de que algún portero no esté de baja por cualquier causa, pues ya puedan entrar desde la empresa, que también ya tenemos ese contrato, pero ya se vence. Vale, pero entonces estos porteros que ahora están de baja por la cuestión que sea, son sustituidos, esa empresa todavía no está hecha, el contrato está hecha. Sí, 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 cuando por ejemplo hay algún portero que no está trabajando por cualquier causa, pues ya lo sustituye la empresa que tenemos el contrato con ella, lo que ya está vencido, que ya pronto pues ya sale a licitación de nuevo, y se pondrían, habrán más porteros, se incluirán más porteros. Sí, como una bolsa, una lista de sustituciones también estamos hablando. También los que están harán más horas, porque ahora están haciendo menos horas, y entrarán más porteros a los colegios, porque ya tenemos muchos porteros que pertenecían al ayuntamiento, y pues ahora al ampliar, pues también se les ayudará un poco más a ellos, para que les sea más fácil el trabajo a ellos. Claro, porque yo entiendo que son de contrato antiguo, que pertenecientes a ellos, ahora ya se irán quitando eso, y luego todos entrarán de los nuevos concursos. De momento vamos a ir para un poco ayudarles a ellos en el trabajo del día a día, y ya poco a poco pues ya se irán cambiando, o lo que sea. Claro, por eso en este caso, y por terminar con lo de los porteros, si me decías que no ha habido incidentes, entiendo que todos los porteros y todos los colegios se han abierto, y todo está... Sí, los colegios se han abierto sin problema ninguno, si no hay un portero del ayuntamiento, hay un portero de la empresa que... Y si no vas tú misma a abrir el colegio. Sí, yo no tengo problema por coger la llave y abrir la puerta. La verdad que sí, no, pero la verdad que se cuestionó que pudieran no regresar los niños al colegio, pero yo creo que es la mejor decisión, yo creo que... Yo creo que los niños en los colegios están bastante seguros. Están bastante, ha funcionado bien y... Sí, date cuenta que cuando estuvo tan fuerte que estuvo el tema del COVID, que tan grave eran todos los temas, la mayoría de los casos, se llevó muy bien en los colegios y hubieron muy poquitos casos. Habían casos, sí, que teníamos que mandar en la empresa que habíamos contratado para la desinfección de las aulas, porque cada vez que había un niño con tema de COVID mandábamos a desinfectar el aula, pero fue muy bien, funcionó muy bien. La verdad que sí. Te voy a hacer una pregunta, pero yo como padre, y en este caso, no sé si es una queja generalizada, no te digo porque no te corresponde a ti ni al ayuntamiento, sino sería al gobierno de Canarias. Por ejemplo, la utilización de las tablets, la utilización de las tablets en los niños. Tengo hijos de 10 años y, claro, ellos ya llevan tablas y en las tablets ellos ya son suficientemente listos, porque tienen que tener conexión a internet, porque van a enlaces a vídeos tutoriales de YouTube y demás. Entonces, ellos ya empiezan a meterse otras cosas que tú no empiezas a controlar. Sí, puedes controlarlo o lo puedes intentar, pero ellos, es como el ladrón, vamos, vas creando la trampa y la ley y ellos crean la trampa. No sé si hay incidencia en eso, sobre la utilización de las tablets. ¿Se está hablando de que está yendo bien, de ese tipo de educación? No te pregunto que haya habido una norma que no se haya hecho, sino a modo que si te llega algún tipo de queja, como yo te estoy diciendo, yo en la tablet está muy bien, pero si hemos regresado al presencial, ahora están yendo contables, las tienen que tener cargadas, cada uno tiene que tener la suya y luego ahí meten cosas, luego los veo que están en la parada y, claro, yo no les dejo jugar en la tablet porque no les dejo, pero en la parada ya se me han ido y ya empiezan a tal y los veo porque los veo con el coche. Entonces yo no sé si te llega algún tipo de queja o las tablets, ¿cómo se está utilizando ahora? No, y además que hoy día casi todos, ya muchos de los colegios votan por lo que los niños utilicen la tablet, que es como avanzar un poco más. Yo pienso que también será el control que puedan tener los padres, que revisen en dónde han entrado, dónde han entrado. Ellos son muy listos. Yo sé que ellos son demasiado listos, pero hoy día hay muchos colegios que no te utilizan libros, que ya te utilizan la tablet. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, el otro día les enseñaban algo en un vídeo de YouTube y la lectura, uno, esto hasta como los medios de comunicación, la radio llega rápido, la televisión, pero el periódico donde se aprende, donde se estudia es en la escritura y cada vez le vamos eliminando eso. Yo no sé si, a ti igual no te corresponde porque... No, a mí no me corresponde, pero de todas formas yo siempre soy más del libro de papel que de... No, como si quieres luego, pero que haya lectura, no un videotutorial, porque el videotutorial tú tienes que regresar otra vez porque te explican, bueno, ya como sea, matemáticas o algo. Pero lo bueno es eso, que lo tienes grabado y luego lo puedes volver a escuchar. Y claro, ya escuchas la explicación del profesor, no lees aquí que a lo mejor no estás entendiendo, sino lo estás escuchando a él en un vídeo y que te está explicando de otra manera y te llega como un poco más. Yo pienso que tenemos que ir avanzando con los tiempos y... Sí, pero yo creo que hay que leer. También, eso sí, sobre todo leer, que hay mucha gente que no lee para nada. Yo es que yo sin un libro, la verdad que me encanta leer. La verdad que sí, la lectura es un placer. A ver, estamos ya en recta final, te dije que esto iba rápido. No sé si... Lo vi por la radio, pero no sé si puede... ¿Hay algún tipo de protocolo ahora de que si hay una clase con más... con tantos niños de contagiados, ¿pueden cerrarse esos grupos? A nosotros no nos ha llegado información del gobierno de Canadá y de la Consejería de Educación. Lo que hemos escuchado, lo que has escuchado tú en los medios, que si tienen que haber cinco niños en la clase para que se confine esa aula, es lo único que he escuchado. ¿Pero a ti no te ha llegado una normativa por escrito? A nosotros no nos ha llegado nada, nada, nada de educación, porque no lo hemos visto. Y es simplemente lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, porque lo hemos tenido que leer. Vale, vale, como están cambiando también las cuestiones, ahora cambian los protocolos. Y ahora las cuarentenas son más cortas, la presión hospitalaria es más importante y demás. Bueno, más o menos, creo que queda claro que, por ejemplo, la jornada de vuelta al colegio no ha habido... O sea, ese es un poco el titular, sin grandes incidentes. Y lo único que me... no quiero despedirme también un poco, me estás diciendo que se han hecho obras en centros y también entiendo que tú también quieres contarlas. No sé si me decías, no sé si era en el Benito Méndez... Sí, ahora mismo subo arriba al colegio Benito Méndez, que se han cambiado todas las ventanas, se pintó todo el exterior del colegio, después de 55 años se han cambiado todas las ventanas del colegio. Sí, también algunas puertas interiores de algunas aulas y se están terminando también las obras de... De la Adolfo Tofan, en las obras de accesibilidad, que antes era muy difícil, pues había escalones, pues ahora se han puesto algunas rampas, se han arreglado los techos. Y las puertas de entrada, tanto de la calle Doctor Gómez Huya como la de la Medular, pues se han cambiado esos portones, unos se han hecho más amplios, para poder entrar una ambulancia, un coche de bomberos, en caso de que tuvieran que entrar, que no podían entrar antes con las puertas que tenían. Se están arreglando, pues, las gárbolas de los techos, que eran también del año de hace 50 años. Y son mejoras que se han hecho, también se terminaron de cambiar todas las ventanas. En el colegio Benito Méndez se cambiaron unas 250 ventanas y unas 160 en el colegio Adolfo Tofan. Ahora estamos pendientes que ya pronto comienzan a cambiarse también las del gimnasio de la Adolfo Tofan y se van a cambiar también las ventanas de los baños. Ahora mismo ya tenemos el proyecto de las aulas del Nieves Toledo, las antiguas aulas. Ya tenemos ya todo para enviar a contratación, para arreglar esas aulas. También cuando se termine ya también el camino escolar seguro, que ya salió también a licitación, pues toda esa zona ya va a quedar también en mejores condiciones. Las aulas esas que no se están utilizando se van a poder utilizar. Se sacó el contrato, un contrato por cuatro años, el primer contrato que se saca en la historia del Ayuntamiento de Arrecife, de mantenimiento de los colegios, que ya empiezan esta semana. La gente no sabe que los encargados de mantenimiento son... La consejería hace el edificio, pero luego lo cuida el Ayuntamiento. Esto somos nosotros y todos los días hay que hacer cosas en los colegios y ya esta semana ya nos reuniremos con la empresa para empezar a decirle por dónde tienen que empezar, lo que tienen que hacer, porque son muchísimas las cosas. También ha salido a licitación el tema de la limpieza, donde se aumenta el personal de limpieza en los colegios y también las horas al personal que está ahora en estos momentos. Se están terminando los pliegos de portería. También está casi terminado el proyecto de cambiar todos los baños de los colegios que están en mal estado. Durante este año hemos ido cambiando portones de algunos colegios, porque eran portones muy pesados, no se podían utilizar, se han ido poniendo otros portones mucho más livianos. Otras cosas, el mantenimiento de cada uno de los colegios ha sido a diario y proyectos hay muchísimos en los que estamos trabajando ahora mismo en educación. Sí, me imagino que sí. Tengo aquí una lista, pero... Esa la dejamos para otro día. Saro, gracias por acudirnos. Has dado, bueno, por lo menos unas pincelas de cómo estaba esa vuelta al cole, que no suele ser muy habitual en Navidad, hacerla informativamente me refiero. Pero bueno, me alegro de que hayas acudido y que nos hayas aclarado un poco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, ya han escuchado las palabras, en este caso, de Rosario González, Saro González, concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, en esos 11 colegios que decíamos, los institutos, sin grandes incidentes, si es verdad. Creo que ha dicho unos 20 profesores que han causado baja por COVID, algunos porteros, pero no solo por COVID, o no por COVID, sino por otras causas. Pero bueno, todo solventado, tanto por la Consejería de Educación como por el propio Ayuntamiento de Arrecife y en líneas generales ese es el titular, sin incidentes, con un poco de temor, porque todo el mundo tenemos en casa gente mayor o con alguna patología, entonces que el virus vaya fluyendo, es verdad que cada vez, como dice Saro, casi que lo acabaremos cogiendo, parece que cada vez va un poco más ligero, y no con tanta carga, pero sí es cierto que puede afectar a cada uno de una forma distinta. Nosotros sin más nos despedimos. Nos pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!